hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema sigo buscando con desdentado unos dragones especiales a ver si consigo en esta alforja gratuita algo que merezca la pena de momento 50 millones de madera que recolectó no me digas traía dragón en el último saco que la óstima volví a seguir reenviando a desdentado a la misma zona para ver si consigo a la tuve a la cizalla dura por fuera la tuve este que venía aquí 4000 runas vale cizalla dura 1.600 y fargios que tampoco le tengo es que buscaría tres dragones a las islas de algas voy a ir con 105 runas a la me la juego tres horas 35 minutos mientras tanto sigo recogiendo peces y madera ojo ya 405 millones de peces y 368 de madera que me van a dar la oportunidad de crecer a estos dragones tanto alimentándolos con peces como entrenando en la academia con madera y se habían quedado aquí paraditos 409 millones de peces 380 de madera y todavía me queda por recoger la zona de los 5 látigo golpe gélido terror nocturno y cazavientos porque el cuesta atronante no le mande a trabajar es el momento oportuno para que roba huesos entre en un día por 2 millones 200 mil maderas y que suba el nivel 40 puedo mandar a otro dragón a entrenar por ejemplo golpe gélido está al nivel 49 tres alimentaciones de 3 millones y medio de peces para que suba al 53 de 3 millones y 150 mil y atención que puede ser titán el golpe gélido por 25 millones de madera y 15 horas voy a intentar que golpe gélido sea titán bueno pues sigo recogiendo por aquí voy a hacer entrenar a terror terrible que está el 75 8 millones 250 mil y 4 horas 10 minutos después será nivel 76 hay que empezar la mejora del salón de hidromiel al 13 10 dragones al nivel 85 complicadísimo desdentado está de vuelta con tres super alforjas a ver qué trae por un lado una piedra por otro lado por cien millones de madera y una diana para arco de flechas que lástima pues no ha sido interesante la búsqueda desdentado voy a ver porque queda una hora ocho minutos última oportunidad para conseguir el facción la cita ya dura y en la la tuve pero no puede bueno sólo puede ir a por uno islas de algas con 105 runas vamos a ver si hay suerte última oportunidad de conseguir al a la tuve y va a ser desde el momento si ha sido fructífera la llamada desdentado terror terribles nivel 76 4 alimentaciones de 4 millones y medio de peces para que suba el 77 o me pide otro entrenamiento para subir al 78 4 horas 10 minutos sigo acumulando bastantes peces y bastante madera sube viene bien para poder organizarme en cuanto a subir niveles a estos personajes por la derecha tengo al golpe gélido que quiere ser titán lo intento es muy complicado muy pocas las posibilidades y siguen siendo pocas me regala 12 millones y medio de peces y le vuelvo a mandar 15 horas por 25 millones de madera necesito gastar peces y madera hay otro que quiera entrenar por aquí porque es que llamará desdentado puede llenarse todo esto de peces o madera 3 alforjas 100 millones de peces por un lado 100 millones de peces por otro y hay un dragón que no quiero bueno pues hay que gastar peces para conseguir no perder ningún ningún recurso 6 horas 25 a entrenar por 12.700.000 el escaldrón para que sea nivel 76 a ver esa ya mostruosa 75 también 11 millones para entrenar no tengo a otro entrenando que ya lo visto que es el roba huesos a ver quien entre no puedes para no perder o aquí el alimento para no perder esos peces abro paquete misterioso gratuito no pierdo tiempo viene con dos runas una runa 5 millones de peces 10 millones de madera 10 runas vuelvo las 1200 runas acumuladas y a ver a ver dónde gasto yo 182 millones de peces por lo menos por esta parte no puede ser todos están a punto de entrenar en la academia a ver taladraco tampoco pues me voy a ir hacia la derecha a ver allí si hay alguien caritativo que esté a falta de alimentación bueno tampoco los aserraderos que necesitarían para acumularse peces puede ser posible voy a tener que gastar melos quitando un soto de madera o sea árboles de madera por 240 millones menos mal que se me ha ocurrido en ir a esa zona también podía látigo comer unos pocos peces pero venga y esa madera que bueno si esa voy a conseguir madera con esos peces que he dado ahora sí puedo recolectar las tres alforjas de intentado son 200 millones de peces y un dragón que liberó y medio otros 12.500 peces guau qué lástima que fallo no he podido llevar a ninguno de esos tres dragones que ponían en búsquedas de desdentado voy a seguir mandándole a buscar los michelines los juguetes estos muñequitos al cementerio de dragones gratuitos pero es que nueve horas son la búsqueda mira por dónde ha terminado el entrenamiento roba huesos recuerda que para la misión de astrid tiene que ser nivel 48 y le tengo ahora al nivel 43 alimentaciones de 1.320 mil y 3 de 1.600.000 le hacen ser 42 tiene que volver a entrenar un día 2.400.000 maderas para que sea el 43 hombre golpe gélido quiere ser titán segunda oportunidad hay muy pocas esperanzas de que lo sea rula la ruleta hoy se quedó a poquito y cada vez menos 12 millones y medio de veces para la buchaca tengo que gastar 25 millones de madera para que el amigo golpe gélido sea titán atención que viene otro roba huesos el segundo que consigo le voy a liberar por 150 mil veces a ver qué trae ahora el paquete misterioso reenvío pues a ver las colecciones primero por si tengo que reenviarles y si mejor le envío quiero ser cuernatronante retoño otras nueve horas al cementerio de dragones menuda visita se pega desde el tau de gratis sí sí vamos al paquete misterioso gratuito que puede dar alguna sorpresa 5 millones de peces 5 millones de madera un colectible dos rumas cinco rumas no ha traído mucho que digamos hola a todos estos tienen que trabajar escaldrón ya es nivel 76 me pongo a buscar peces terror terrible 77 me pongo a buscar madera pesadilla monstruosa 75 alguno tengo que mandar yo entrenar la madera está se está llenando la leñera trampeador difumeran es 57 el gusano de fuego 39 leñador 75 todos estos de por aquí abajo son 75 no sé qué hacer no sé qué hacer si ponerlos a entrenar por maderita que tengo que gastar me acuerdo que porque aquí por la derecha el almacén de broker que le podía ampliar no recuerdo cuánta madera me pedía vamos a ver 350 de millones de madera porque ya tengo los dos mil vikingos cinco días para tardar en construirse bueno pues toma 350 millones de madera y ahí está el almacén de broker que le podría acelerar por mil noventa y nueve va a ser que no brisa no tengo en tener una nueva zona en mi poblado vaya esto porque no lo he hecho antes todo llega a su tiempo voy a descansar un rato espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie mira qué interesante se está poniendo ya sabes que aquí seguimos jugando e investigando dracones el resurgir de mema hasta luego hasta luego hasta luego y 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